Personalidades de distinto ámbito se han unido para luchar contra el trabajo infantil. El Premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, el de Economía, Joseph Stiglitz, los cantantes Both Girls of y Alejandro Sanz y el actor Imanol Arias presentaron la campaña Juntos Podemos de la Fundación Telefónica. A través del programa Pro Niño, esta fundación ha beneficiado a más de 65.000 menores y a sus familias en 13 países de Latinoamérica. El Premio Nobel de la Paz 2006, Mohamed Yunus, destacó que las actividades de subvención a las familias sin recursos pueden ayudar a combatir las desigualdades y el problema del trabajo infantil. Y elogió el programa Pro Niño como un modelo de ayuda al desarrollo de las sociedades a través de la educación. Desde el mundo de la música, Alejandro Sanz dijo que fomentar la solidaridad es su objetivo y el que se han marcado un grupo de cantantes latinos que se han unido para hacer algo por los niños de Latinoamérica. Y el actor español y embajador de UNICEF Imanol Arias también hizo su aportación. La posibilidad de poder ampliar esa intransigencia con la muerte hasta más allá de los cinco años. El respeto por la vida, la igualdad de oportunidades. La Fundación espera alcanzar a mejorar la vida de 100.000 niños a finales de este año en América Latina.